La Temería ENTRECHA El Tbr La Temería Solta Los Tbr Los Tbr Los Tbr Supuestamente quemaron una basura en el patio de al lado Y eso trajo... Este fuego ¿Se quemó todo entonces? De verdad no vean nada ¿Y los bomberos? No los llamaron ¿No vino a tiempo? y los llamamos pero ellos hicieron su trabajo y no tengo tiempo de una casita de madera y aquí a la distancia de tal hombre y ésta se afectó entonces por nada mano que lamenta gracias a dios como le llaman esto para cambiar el dinero el nombre tuyo es gracias bueno sincero se dice que era una basura que había por ahí atrás y está cogiendo fuerza porque hay un niño y aprendieron la basura eso es lo que se dice por eso fue un incendio demasiado rápido no dio tiempo a nada pero gracias a dios no nos olvidó porque abrimos la sotena y los vecinos llegaron pero cuando llegaron los bomberos ya no teníamos el fuego un poco más controlado afectó la vivienda de ustedes si mira la ventana la chuberia del agua del lado de afuera el internet y hubo un poquito de en ese fallo estamos afectados y los bomberos entonces no pudieron llegar si los bomberos llegaron los bomberos terminaron de hacer su trabajo pero se quemó todo la casita después de una ciudad se lista ok a que hora ocurrió más o menos esto hace aproximadamente como hora y media ok nada más que lamentar no gracias a dios ok el nombre de por acá como se llama esto esto aquí los jardines de primera etapa ok y el nombre suyo es? Tomás Sanchis toma cualquier área m m m m m m m m ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no!